Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Yakuza Like a Dragon y vamos a jugar Yakuza como un dragón Perdón, lo siento, es posible que no vuelva a hacer eso, aunque también es posible que sí ¡Oh no! Debo ir, mierda, me pillaron, bueno da igual, tú dale, lástima por poquitos ¡Toma! Me da cuenta como que lo mate yo ¡Venga Namba, lúcete! ¡Cuánto como que lo mate yo! Yo una vez vi un vídeo que empezaba así ¿Por qué están acusando a esa dominatriz? ¡50 sombras juguetonas! ¡No! Bueno, no puedo esperar a que llegue el punto en que tenga que darle una paliza a ese grupo de chavalas Pues la verdad es que es muy inteligente Todos los del mundillo van tras él, Rinky King, Fecha Fetish, Bloody Gauntlet, The Dumb Dumb Pero siempre se va insatisfecho El tío estaba tieso como una tabla, pero no en el sentido que debería estarlo ¡Jajaja! ¿Yakuza? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Estás horny? ¿Te encuentras bien? Así que el señor masoquista se está recorriendo la ciudad porque no se recorre ¿Por qué no me sorprende? ¿Te atreves a contestarme, cerdo? ¡Lo siento, dominatriz! Quiero decir... ¡Jajaja! 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 ¡Te lo pido, por favor! ¡No me desmonetices esto! ¡Youtube! ¡Te lo suplico! Aunque haya gente a la que le ponga duro el pito Vale, vámonos de aquí Antes de que me terminen de... Después de ver esto Es ver a una chica esperando en una esquina Con un símbolo de dinero y no sé qué espero ¿Bebes Namba? Anda Kazuga, me alegra que estés aquí Tenemos que hablar Sí, hemos venido juntos ¿Es algo serio? A ver, tengo que pedirte perdón por mentir ¿Es por lo de perseguir el dinero falso? Sí, ¿crees que podrás perdonarme? Eso es agua pasada Lo importante es que soltaron a tu hermano Bien está lo que bien acaba, ¿no? Creo que es un buen momento para decirme Si hay más lagunas en tu historia Como que eras enfermero No, creo que eso sí que lo era Claro que era enfermero ¿Cómo iba a curarte la vida si no? Eso te iba a decir yo, igual doctor Bueno, argumento, ¿y qué hay de la parte en que vendiste Medicinas del hospital? ¿No dijiste que así es como te retiraron la licencia de enfermería? Correcto, aunque es algo más complicado que eso Igual lo hizo para conseguir fondos para esto ¿Eso qué significa? Eres la primera persona a la que se lo digo Así que perdón si me enrollo un poco No, tío, te escucho En primaria leí sobre Florence Nightingale Después de eso, sabía que quería ser enfermero Ayudar a los necesitados Que me admiraran Era lo único que quería en la vida Al ponerme bata fue distinto Turnos eternos, pacientes complicados Ningún agradecimiento Con el tiempo dejé de preocuparme Poco a poco empecé a escaquearme como podía Fijía que no había escuchado el interfono Y me iba a dormir por ahí Cuando cumplí los 40 No tenía ni idea de por qué me había metido en ese campo Pero un día apareció una chica llamada Mizue Y en su presentación no sacó a otra que a Nightingale Igual que tú, ¿eh? Teníamos el mismo referente y Mizue era impresionante Aprendía, atendía corriendo a todos los pacientes que podía Y nunca se saltaba una ronda Además, siempre estaba sonriendo con dulzura Era como un ángel O sea, que sentías algo por ella Estás de coña, tenía 23 años y era guapísima Y yo solo era un pringado de mediana edad No te preocupes, eres más joven de lo que aparentas ¿Cómo qué? No ¿La ves solo un número? Pues aún puede ser un ligón ¿Alguna vez has visto a esos vegestorios que van paseando con jovencitas sexys? Sé como ellos ¿Da la casualidad de que esos tíos son ricachones? No siempre Mientras te mantengas informado y quizás te limpies un poco Te rodearás de mujeres y no de mierda ¿Tú crees que funciona así, Kasuga? ¿Tú crees? Vaya, no me puedo creer que me lo digas a la cara Pero sé que tienes razón En fin ¿Qué sacó Mizue a la luz? Ah, es verdad Estilo Cuando la veía trabajar sentía que volvía a ser mi antiguo yo Esa versión joven de mí mismo que lo daba todo Eso es buena señal Ojalá tuviera su energía y no la doblara la edad En fin, una noche tenía más sueño de lo habitual Así que salí al jardín trasero con la idea de echarme una siesta a escondidas De repente oí un ruido detrás de mí Me di la vuelta y vi que el almacén donde guardábamos las medicinas estaba abierto Y Mizue estaba saliendo de allí sola ¿Estabas reponiendo? Supongo que tenía que trabajar mucho mientras tú te escaqueabas ¿Era ella la que estaba vendiendo droga? Ese es el tema En ese hospital el farmacéutico era el único que tenía acceso al almacén Mizue y yo solo éramos enfermeros Nunca entrábamos allí ¿Y qué estaba haciendo? En aquel momento corría un rumor por el hospital No dejaban de desaparecer medicinas Además, la lista nunca coincidía con el inventario real Según los rumores, alguien estaba robando y vendiendo medicinas ilegalmente A diferencia de robar y vender legalmente ¿No puede ser? ¿Era Mizue? Exacto Cuando se me acostumbró a la vista, pude ver claramente que iba cargada de cajas de medicinas ¿Pero por qué iba a necesitar a Mizue vender medicinas? Por lo que sé, sus padres tenían un montón de deudas Así que para ayudarlos, Mizue estaba pagando todo lo que podía Pero el sueldo de una sola enfermera no era suficiente Así es como llegaba a fin de mes Sí, y yo era el único testigo Mizue no se dio cuenta de que estaba ahí ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, Ichiban? Uf, complicado, complicado Bueno, decirle que lo dejara parece lo correcto Pero supongo que no era una criminal, ¿no? A ver, era una criminal pero no era mala, podemos decir Ni por asomo, solo lo hacía por su familia Y sí, estaba quebrantando la ley, pero tampoco le hacía daño a nadie Además, si la pillaban perdería el trabajo y nunca podría saldar sus deudas Teniendo todo eso en cuenta, diría que es una decisión complicada Me alegro de que pensemos lo mismo Al final, lo único que pude hacer fue verla marcharse en silencio ¿Y te echaron la culpa a ti? Si había algún criminal que mereciera vía libre, era Mizue Eso es lo que pensé en aquel momento, así que miré para otro lado ¿Qué pasó después? Espero que no te acusase ella El karma no tardó mucho en alcanzar a Mizue El director del hospital decidió avisar a la policía y empezaron a recopilar pruebas ¿Esperó tanto para hacer algo al respecto? Bueno, intentó resolverlo desde dentro, ya que la reputación del hospital estaba en juego Supongo que se cansó de tener un ladrón delante de las narices y dio el siguiente paso lógico Pero, ¿se pillaban a Mizue robando entonces? Le abriría un expediente y su nombre aparecería en todos los documentos Era cuestión de tiempo ¿Cómo podía una mujer tan buena y joven enfrentarse a algo tan terrible? ¿No encajaba mejor a alguien como yo? Alguien que no consiguió cumplir sus sueños y que no podía parecerse menos a Nightingale Era mejor que una santa con Mizue se quedara en el hospital en vez de un vago como yo ¿Me estás diciendo que...? Sí, lo confesé todo, los robos, las ventas y tal ¿Y así es como perdiste la licencia de enfermería? Sí, y también me despidieron, claro Tío, lo diste todo por Mizue ¿Intentó hablar contigo después de eso? ¿Mediante una llamada o una carta? Que yo sepa, no En cuestión de horas perdí el trabajo y me vi en la calle ¿Te arrepientes? Bueno, mi hermano desapareció poco después, así que me habría marchado de todas formas Así que respondiendo a tu pregunta, no Aunque he de admitir que me gustaría ver a Mizue antes de que se vaya al extranjero ¿Se va al extranjero? ¿Cómo lo sabes? Siempre soñó con ayudar en países en desarrollo donde los profesionales sanitarios están necesitados Eso es muy Nightingale El hospital tenía un programa de expedición para enfermeros que lleva más de tres años trabajando Este año sería el tercero de Mizue y sé que querrá aprovecharlo Si es cierto, voy a despedirte de ella a lo grande Ojalá pudiera, para empezar no sé cuándo se va Quizás puedas preguntarle a alguno de tus antiguos compañeros No seas ridículo Soy la rata que les robó sus medicinas, por si no te acuerdas No quieren ni verme en pintura Hola chicos, no os preocupéis, yo está aquí el alma de la fiesta, ¿me ponéis al día? Un momento, ¿estás borracha? Creo que tú estás borracho Y no me la hago panda Namba estaba hablando de una de sus historias de miedo de indigente Historias de miedo de indigente Para empezar no tenía ni baño, así que imagínate cuándo le entraba diarrea Prefiero no hacerlo Ya que pensaba que vería el esencia de dos adultos en vez de una mierda Literalmente Está borrachísima Gracias por encubrirme Estoy contigo, tío Creo que estaría bien decírselo a Saeko en algún momento Igual cuando no esté como una cuba Sí, más vale Vínculo desbloqueado Mierda O es bueno Ay, mierda ¡Ah, joder! Las Bs y las As, tío Las Bs y las... ¡Me cago en las Bs y las As! Espera Le estoy dando... Le estoy... Le estaba dando al revés, tío ¡Ah, coño! ¡Me cago en las Bs y las As y la puta madre! La caí muy fuerte al final ¿Qué tal lo he hecho? O sea, sé que mal Pero me refiero dentro del juego ¿Es un aprobado? 53, ¿de cuántos? Vale 53 de 99 que tendría que haber sacado ¿De acuerdo? Ay, mira Ha llegado al punto en el que pod... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale Pues vamos a ver su historia Hola, Kasuga Hola, Kasuga Este sitio es la mar de acogedor ¿Ah, que sí? Por cierto ¿Cómo puede hacer alguien que bebe solo... ¿Eh? Que beber solo parezca tan guay No va a ser fácil cuando eres tan guapo Muy amable por tu parte ¿Te importa si te invito a una copa? ¿De verdad? No, por fin hablamos el mismo idioma Yungi Han Silencio incómodo Eres un tipo enigmático, Kasuga Sunhui también habla muy bien de ti Se diría que hasta me pone celoso Venga ya Dime ¿Llevas mucho con ella? Tenéis un rollito como de mayordomo ¿Yama? Será su hermana ahora Solo llevo tres años en los Yomi Yul Tampoco es mucho tiempo No me jodas No me jodas Antes estuve con un grupo llamado la mafia Jin Weong Era el doble de su líder ¿Doble? Como una especie de señuelo Clavadito al de verdad En efecto Mi maestro era el blanco de numerosos enemigos Y yo tenía que morir en su lugar Esa era mi función No sabía que se siguieran haciendo esas cosas Espera Entonces tu cara es ¿Qué erais, gemelos? Eso es, una imitación Lo que ves es el resultado de muchas operaciones estéticas Entiendo Mi anterior cara también era bastante agraciada Pero ya no existe ni una sola fotografía de ella ¿En serio? Se les hicieron de las pruebas, ¿eh? Por decirlo de alguna forma, sí Entonces tu nómina real tampoco es Jungi Han, ¿verdad? ¿Cuál es? Todavía no tenemos tanta confianza Venga ya El primer paso para ser amigos es llamar al otro por su nombre, ¿no? Puede que resulte incómodo Pero me temo que soy de los que les gusta mantener las distancias ¡Oh mierda, qué GY es! ¿Así era con la mafia Jin Weong? Por el nombre supongo que era como una yakuza coreana ¿Tú no eras miembro del clan Toyo? Me sorprende que nunca hayas oído hablar de la magia Jin Weong Estuve en Chirona bastante tiempo La mafia Jin Weong y el clan Toyo se enfrentaron en los ochenta Mucho antes de que cumplieras condena ¿Los ochenta? Tronco, desde hace más de cuarenta años Era un bebé al que le estaba saliendo el pelo Sí, de hecho yo aún no había nacido La cuestión es que en esa época el clan Toyo atacó a la mafia Jin Weong y la masacró Mataron como treinta hombres ¿Joder? ¿Treinta? Por aquel entonces, Kamurocho era el territorio más codiciado de toda Asia He oído que los conflictos por controlarlo eran muy violentos Vaya, ¿qué había allí que mereciese tanto la pena? De tanto, yo tenía mucha fuerza y se percioraron de que todo el mundo lo supiera Aún así, matar a treinta hombres es un poco... Como venganza, la sede de la mafia Jin Weong en Corea Envió a más miembros de Japón a Japón de forma intermitente Aún así, no pudieron acabar con el núcleo del clan Toyo Y en consecuencia se les prohibió volver a la península Y por eso tuvieron que quedarse con los de Corea Los que no pudieron cumplir la misión fueron abandonados a su suerte Y se quedaron sin un sitio al que volver Uno de ellos era mi padre Claro, por eso no te está aquí en Japón Sí Sin embargo, aquí no se me recibió con los brazos abiertos Del mismo modo, tampoco me aceptaron en ninguna comunidad civil de Japón A mi familia se la trataba como babosas Y nos expulsaron de todos lados Se podría decir que éramos los Jin Weong Callejeros Siempre a la fuga Joder, pobrecitos Así que siempre a la fuga Tu experiencia vale demasiado Vamos a la fuga Deberías haber elegido a disidente Tal vez consigas muchos puntos de experiencia Consiga muchos puntos de experiencia Si derrota a esos amigos callejeros tuyos ¿Qué? A ti también te gustan los juegos, eh, Kasuga No pensé que te lo llevarías por ahí, Kasuga Sí, jugaba mucho de niño ¿Te aprecia hablar de ellos de vez en cuando? A mí también me van ¡Cajo no, no! ¿Tú cómo los conoces? Bueno, mira, carisma ¿Qué le pasó después a los Jin Weong Callejeros? Creo que acabaron mal Ya en el siglo XXI En el invierno de 2006 Cuando cumplí los 20 años La mafia Jin Weong vino para lanzar una ofensiva total contra la Yakuza Pero aún así Los Jin Weong Callejeros no recibieron ningún aviso Nadie les dijo nada O sea, que acabaron el fuego cruzado Nuestros padres fueron olvidados por los compatriotas que los mandaron aquí No me digas Conozco a alguien que pasó por algo similar ¿Cómo? Sí, lo tienes delante Mi familia se deshizo de mí Y estuve en tres rejas de 18 años Ah, cierto Supongo que por eso soy incapaz de odiarte, Kasuga Te ves reflejado Bueno, ¿qué pasó con la ofensiva de los Jin Weong? A pesar de su cuidadoso plan El clan Toyo acabó aplastándolos Irónicamente Los supervivientes vinieron para unirse a los Jin Weong Callejeros Fue patético Ambas partes aisladas de casa Y obligadas a unirse como marginados en otro país Sí que no has pasado mal Aunque cualquiera lo diría al verte Lo mismo digo Veo que empiezas a cogerme, cariño Eso parece Ay, no me estoy comportando como es habitual en mí Me lo he pasado pipa bebiendo contigo, Kasuga Lo digo en serio ¿Qué le pasó al verdadero Jungi Han? ¿En qué anda metido? Revivió la magia Jin Weong hace tres años Ya se había hecho con parte de Kamurocho para entonces Pero lo mataron de un tiro en la cabeza Yo estaba ausente cuando ocurrió Y entonces te perseguían a ti por... Y todo se vino abajo, supongo Espera, eso significa que... No podrías usar tu verdadero nombre ahora ¿Por qué seguir con la farsa del doble? No pretenderás convertirte en el Jungi Han de verdad, ¿no? Quién sabe Pero eso no es de tu incumbencia, ¿no, Kasuga? Eh, hasta la vista Supongo que no es de los que se abren fácilmente Quizás vuelva a beber con él alguna vez Primer ministro Seguro que le incomoda no tener al señor Ogikubo apoyándolo Pero sinceramente, yo tengo más poder del que él ha tenido nunca Si se celebraran hoy unas elecciones Podría garantizarle al menos dos tercios de los escaños ¿Tiene algún plan? Enviaré a Blitz Japan A reforzar los distritos donde el partido liberal es más débil Cuentan con un fuerte apoyo en todas las regiones Al fin y al cabo me tienen a mí La victoria aplastante de nuestro partido Hará que logre sus objetivos políticos ¿Cree que está capacitado para mantener la estabilidad del partido ahora mismo? ¿Sin el apoyo del señor Ogikubo? Puedes hablarle así a la cara, a la casa, pero no a mí Hágame líder del partido y convoque elecciones O los negocios del señor Ogikubo saldrán a la luz Eso supondría el fin no solo de su administración Sino del propio partido Pero no hay precedentes de alguien que sea gobernador y líder a la vez Además, usted es demasiado joven Pues a ver si encuentro algún vejestorio que pueda pararme Eso, si se le ocurre a alguien, claro Porque se le ocurre a alguien, ¿verdad? Nadie Río Aoki planeó destruir la gran muralla Y manipuló a Mabuchi para movilizar a los Omi Todo ese poder en un solo hombre Aunque yo lo llamaría Masato Arakawa Al final el joven maestro tiene toda esta ciudad en la palma de la mano Se está derramando sangre porque alguien de fuera interfirió Pero de verdad Arakawa está metido en esto El Arakawa que yo conozco Kasuga Es mera casualidad que te hayas visto encerrado, arrastrado al Ojo de la Tormenta Fue mucha coincidencia que trabajaras para el dueño del Sol Blanc que murió ¿No crees? Sí Pero no creo que fuera casualidad que acabaras en Igincho ¿Qué quiere decir? ¿Aún tienes ese billete falso? Dijo que sabía cómo lo conseguí, ¿no? Sí Solo una persona en el mundo podría haber tenido ese billete ¿Sí? ¿Quién? ¿Tú? Masumi Arakawa ¿Ajá? ¿Arakawa? No, él fue quien me disparó Sí, Arakawa te disparó Pero ¿y si te hubiera disparado con la intención de que acabaras aquí? ¿Eh? Ese billete falso era su carta de presentación para mí Para que supiera que Chivan Kasuga Sí, sí, Chivan se me aparecía Venía de parte de Arakawa ¿Una carta de presentación? ¿Esto no es pasarse un poco? Quizá Pero diría que los objetivos de Arakawa no son los mismos que las ambiciones de Ryo Aoki ¿Un objetivo aparte? ¿Y cuáles? No sabría decirte Pero si usó ese billete, es que va en serio Líder, ¿cómo es que conoce a Arakawa? Es una larga historia Preferiría contarle en un lugar más adecuado El Bar Survive De la Torre Heian ¿La Torre Heian? Así fue como el destino de Arakawa empezó a entrelazarse con el mío Parece que tiene debilidad por el pato a la pequinesa Sí Te invito a comer eso mañana Yo reservo ¿Cómo es esta? Pero cojonudo, gente Cojonudo ¿Esto es magia? Ah, no ¡Oh! ¡En todos los huevos! Vale, pensé que... ¡Ja, ja! ¡Maldición direccional! Pensé que iba a ser alguna clase de magia Pero creo que era un ataque físico ¿Cómo era tu cumpleaños? Te he hecho una estantería Pero mi cumpleaños fue hace tres meses ¡Ja, ja, ja! Ya, le tardé Me dijiste que te gustaban los libros, ¿recuerdas? Espero que te guste ¡Arigato! ¡Arigato! Se ha acordado de que me gusta leer Es increíble Es el novio que más se acuerda de mis cosas Espera, ¿qué? Y aquí está el final del capitulejo ¡Aaah! ¡Y like! ¡Dale a like! ¡Por favor! ¡Y suscribíos! ¡Aaah! No es por nada Eso es lo que me viene bien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muah! Un besazo, chicos ¡Os quiero! ¡Chao! Hola a todos Aquí Rango en el siguiente capítulo El esplay Yakuza Laika Dragon Eri, no te pongas así No vamos a morir Sácate las manos de la cabeza ¿Te importa, Namba? Si me hago mis estiramientos Luego me dan calambras en combate Bueno, vale ¿Te importa, Eri? Si no me limpio la ropa Después está sucia Bueno, vale ¡Namba! ¡Venga! ¡Tío! ¡No! ¡Venga! ¿Por qué no seis como Sai? Que se está portando bien Eso ha sido sin querer ¿No? Y Sai en plan de ¡Wow! ¡Lo que le ha hecho! Vale ¡Para! Vale Las patatas fritas me sientan mal Si solo son unas pocas Cualquier sabor me sale Me vale A mí me gustan las normales Antes podía zamparme una bolsa entera Como si nada Estás viejo ¿Por qué no cogemos cada una Nuestra favorita? Pues sí Disfrutémoslas mientras podamos No como a Dachi, ¿no? Eh, no deprimirse Que aún puedo comerlas Pero no te pases Un día de estos Tare unas patatas hervidas Y yo si fuera tú Me preocuparía por él Que se enfadará aún más Vale ¡Vaya mamá! ¡Que es un clopsado maso! Ya lo descubrirás Cuando seas mayor Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Las implicaciones Vale Uy Va a sangrar ¡Ah! ¡Eh, tío! ¿Qué haces dándole ahí Unos puñetazos A una chica que viene De una fiesta? ¡Toma! Ahora merecéis Que otra chica Que os vaya a dar fiesta Os mande a Una fiesta Vamos allá ¿Quieres ver Mi colección de CDs? ¡No! ¡Ya piqué con eso una vez! ¡Eh! ¡Un hombre se convirtió En Pokéball! ¡Él tuvo suerte! Muy bien Ya está ¿Eh? ¡Joder! Sí que son defectuosos, ¿no? Ah, estás bien Intento de avisarte Vaya, se te ha encrespado Todo el pelo Siempre está encrespado Bien Me he adelantado Y he empezado ya Me he comido El pato a la pequinesa ¿Estás seguro? De lo de invitarme Digo ¿Qué? ¿Ibas a pagar tú? Ojalá pudiera Pero no creo Que acepten esto No me da la sensación De que hayas venido A disfrutar De la comida Que el plato a la pequinesa Me guste o no Va a depender De lo que usted diga Con que por eso Conocer a Arakawa Me había hecho ilusiones Los billetes falsos Empezaron a fabricarse En Guillencho Poco después de la guerra Era una operación secreta Lo sabían los jefes Del clan serio Los de Oman Y algunos agentes Pero fuera de ese círculo Contrataban a gente Para que pasaran Los billetes de contrabando ¿Contrabando? Uno de ellos Era un actor ambulante Se llamaba Toshio Arakawa Era el padre de Masumi Arakawa ¿Eh? Un día vino a informarnos De que había perdido Un maletín con 100 millones En yenes falsos Daba igual lo que dijera No tenía excusa posible El clan serio Quería que el castigo Sirviera de ejemplo A los demás contrabandistas Pero recuerda que solo Las organizaciones Más importantes Sabían lo del dinero falso Era una tarea Que no podía delegar A cualquiera Así que me lo encargaron A mí El siguiente en la línea De sucesión del clan Espere ¿Eso significa que? Exacto Yo maté a Toshio Arakawa El padre de Masumi En este mismo lugar Hace 40 años Hasta ese momento No tenía ni idea De quien estaba en la habitación Con él Cuando supe que era su hijo De 14 años Ya no había vuelta atrás Su padre iba a morir Y yo tuve que matarlos Sabiendo eso Sabiendo eso Esto me enteré más tarde Pero Se quedaron en la calle No podían confiar en nadie ¿Qué les quedaba? Aparte de hacerse Yakuza en Kamurocho Tokio Así que por eso Se hizo Yakuza a Arakawa No tuvo lección A Arakawa se unió A una familia menor Del clan Toyo La familia Hikawa Su vida ahí no fue fácil Era el tipo de familia Que daba paliza Sin pensársela dos veces ¿En serio? Como consecuencia A la familia Hikawa Le tocaba deshacerse De cuerpos a menudo Asume Arakawa Era quien se encargaba de eso Y para tener Una mayor seguridad Empezó a pasarse Por el campamento De indigentes De Jincho Yokohama ¿De verdad? Aunque la familia Estuviera sentada en Tokio ¿Por qué? A decir verdad Él solo buscaba Una excusa Para venir a Yokohama Así tendría más oportunidades De encontrar Al asesino De su padre Entiendo Así que Arakawa Usaba el campamento Para deshacerse De los cuerpos Cada vez que venía A Jincho Se ponía a indagar En registros de Yakuza Y otros delincuentes No tenía más Que una triste pista La imagen De un camarero Sospechoso Que vio ese día Esa imagen Dio sentido A su vida Siete años Después del asesinato Recibió una invitación Para venir A la torre Heian Era de Masumi Arakawa Y se molestó En ocultar su nombre Así que era inútil Oír Así que vine solo Sin guardaespaldas Siquiera Para reunirme Con Arakawa ¿Solo? Pero ese no era ¿Peligroso? Sí Venía preparado Para morir ¿Y por qué lo hizo? En este negocio No hay forma buena De morir Se me ocurrían Muchísimas formas Peores de morir Que permitir Que ese niño Se vengara El recuerdo De ese asesinato Me ha acompañado Siempre Atormentándome Arakawa Se sentó ¿Dónde estás tú Ahora? ¿Justo aquí? Sí No creo que tuviera Más de 20 años Pero tenía la mirada De quien ha robado Muchas vidas Así que le conté Como Toshio Arakawa Había muerto A manos de un servidor De hecho Se lo conté todo Iba a morir De todos modos Hasta le hablé De las falsificaciones De Jincho Arakawa llevaba Una pistola Y solo tenía Que apretar el gatillo Pero no me interrumpió En ningún momento Y cuando acabé Se levantó Tranquilamente Cuando se dio La vuelta Para marcharse Lo detuve ¿No venías En busca de venganza? Le pregunté ¿Y qué dijo? Qué lástima Que aceptaras Mi invitación Podría haberte Disparado Por la espalda Y se marchó Arakawa En 1984 El billete De 10.000 yenes Cambió Pasó a salir El príncipe Shotoku A Shuichi No sé quién Arakawa había formado Su propia familia Así que le envía Un regalito ¿En serio? Eso Un montón Un montón de billetes Falsos Con la cara De Yukichi Fusawa Recién sacados Del horno Es más Tenían fallos De imprenta La parte de atrás Estaba en blanco ¿Por qué lo hizo? Es difícil De explicar Supongo Que por Gratitud Y obligación ¿Gratitud Y obligación? Debí haber muerto El día Que acepté La invitación De Arakawa No solo Me dejó vivir Sino que Me libró De ese peso Es más No sería exageración Decir Que el trío De Ijin Le deben En parte Su equilibrio A él Vaya Tenía una obligación Mayor que la sangre Con Arakawa Debía hacer algo Para corresponderle El billete defectuoso Fue mi forma De expresar Ese sentimiento El secreto De la falsificación Es el punto débil De Ijincho Y fue solo Gracias a Arakawa Que el trío De Ijin Pudo continuar Ostentando Ese poder En secreto De tal modo Si alguna vez Sentía Que había sido Un error Dejarme con vida Podría usar Esos billetes Falsos Para hacer Lo que quisiera Esos fueron Los dos fines De ese regalo Incluso Escribí algo En la parte De trasera Al respecto Ni la justicia Ni la piedad Deberían Inclinar La balanza Significa Que los que Ostentan El poder Deben recompensar Y castigar Cuando sea necesario Sentir Que era un mensaje Apropiado Supongo Que ya se habrá Borrado Usaste un roto Si Algo pone Así que Eso fue Lo que pasó Y aquí estás Nosteniendo Uno de los billetes Falsos Ese billete Es un mensaje De Arakawa Que solo yo Entendería También quiere decir Que Masumi Arakawa Te considera Familia El señor Arakawa Me considera Familia Arakawa Comprendió La importancia De ese billete No entiendes El valor Que tiene Que te lo haya Confiado A ti Lo que me lleva A creer Que seguramente Arakawa No quiso Dispararte En Kamurocho No te disparó Para matarte Sino para que Vinieras Y me buscaras No crees Por mi parte Eso es todo Lo que puedo decir Ha sido más Que suficiente Gracias líder La verdad Es que me lo imaginaba Bueno Es decisión tuya Ya te lo he contado Todo Así que No Ha sido perfecto Le creo Ah si Si Todos mis amigos Me dijeron lo mismo En lo que me respecta Usted es tan digno De confianza Como ellos Por eso sé Que está diciendo La verdad Ni otra cosa Vuelvo a tener Mucha fe En el señor Arakawa Si Llevas La sangre De la familia Arakawa No Que va Ya veo Bueno Seguro que está Contento De tener Alguien tan leal En sus filas Creo que Un padre Tan orgulloso Es un padre Tan orgulloso Como cualquiera Kasuga Ahora mismo Está henchido De orgullo Vas a comer Pato a la Pequinesa O vas a sacar Una pistola El tío este Yo quiero ver La escena Del pato a la Pequinesa Yo quería Pato a la Pequinesa Ahora me ha dado Hambre Puto yakuza Siempre dando Hambre Siempre antojando Capítulo 11 Probabilidades Oh no Tengo que hacer Que alguien sea Crupier Las noticias De la arrepentida De la jubilación De Ogikubo Por enfermedad Han estremecido Tras haber Pedido apoyos A la presidencia Anunciado La disolución Del parlamento Con la celebración De las elecciones Se reafirmará La voluntad popular Me gustaría Crear un nuevo Partido liberal Y un nuevo consejo El primer ministro También anunció Que designaría Al gobernador De Tokio Ryo Aoki Para que sustituya A Ogikubo Un gobernador Desempeñando El papel De presidenta Salgo sin precedentes Y se esperan Protestas Este es vuestro Escondite Si tranquilo Estás en tu casa Vale Pero Tronco No hay ningún sitio Donde ponerse cómodo El tamaño De este sitio Es mi única queja No El tamaño De este sitio Es mi única queja Discúlpenme ustedes Menudas exigencias Para dos tipos Que vienen Solo a dormir Bueno Namba nos ha dado permiso ¿Cómo? A ver Es que si Jung y Han Pregunta Si puede pasar La noche aquí ¿Quién soy yo Para negarme? Jami Yole Está completamente quemado ¿No? ¿Qué está haciendo El resto de vuestra gente? Restaurar el sistema De vigilancia Pero tardarán un tiempo Hasta que esté a pleno rendimiento Entiendo que la casa De Jung y Han Se incendió Pero ¿Cuál es la excusa De Zhao? Después de renunciar No tengo derecho A quedarme Queen Jin No transmitiría El mensaje adecuado ¿Sabes? Así que supongo Que estoy jodido Aún así De todos los lugares ¿Por qué se ha acabado aquí? La información Se recopila Donde hay gente Hagamos buen uso De ella aquí Así que información ¿Eh? ¿Qué ocurrió con Blitz Japan? Aunque no entraba Mucha gente en este bar Después de todo el caos Imagino que la policía Tuvo que intervenir ¿La policía? Caso ¿Has visto las noticias? ¿Qué va? No he podido La reputación de Blitz Japan En Jincho y Jaipon Se disparó Con todo lo de los Yomi Yul ¿Eh? Los titulares de la tele Y los periódicos son A pesar del peligro Los valientes de Blitz Japan Derrocan a los Yomi Yul Una organización Sin ánimo de lucro Consigue lo que la policía No pudo Y así todos Joder Vaya sesgo ¿No? Y eso no es ni la mitad Cuando Blitz Japan Se enfrentó a ellos Los Yomi Yul Provocaron un incendio En ese incendio El director Ogasawara Murió ¿Ogasawara está muerto? ¿Qué ocurrió? Después del incendio Tan solo lo secuestramos Para interrogarle Exacto Pero la alianza Omi Lo rescató Y escapó ¿Recordáis? ¿Entonces? ¿En serio? Sí Creo que vas bien encaminada La alianza Omi Seguramente lo asesinó Fue un mártir Por una causa justa El héroe de la revolución Que necesitaban Joder ¿Héroe de la revolución? ¿Qué cojones? Mucho le importa A su amigo de la... Ogasawara te dio Los real detalles De su relación con Aoki ¿Qué opciones tenían Excepto librarse de él? ¿Y por qué malgastar su muerte? Si podían decir Que murió en el incendio De los Yomi Yul No habría ningún delito Ni la policía Ni el hospital Se inmutarían La trágica muerte Del que abogaba Por la abolición De la zona gris Es de lo más lacrimógeno Me cago en la puta Nuestro enemigo No tira a ningún punto débil ¿Cuál es el plan? ¿Ir a la policía Y contarles que secuestramos Ogasawara? No nos serviría Babuchi la tiene comprada Lo más seguro Es que nos arrestarían El instante Así que Aoki Tiene todo siguiendo El son de su musiquita Todos lo siguen Joven maestro Aunque su plan sea infalible ¿No fue allanamiento La invasión de Blitz Japan A los Yomi Yul? No porque no tenían La propiedad ¿Verdad? Desde luego que sí Pero si el fin Justifica a los medios Oh vaya Les dieron el perdón Desde el gobierno Claro Y por cómo pinta las cosas Nadie se lo va a recriminar La poli tampoco se molestaría En procesarlos A este paso Ni los Yomi Yul Ni los Ryumang Tendrán un lugar Donde vivir en Ijincho Y eso incluiría A gente como vosotros Que nos dais cobijo Quizás esté hablando de más Pero si podéis alojaros En otro sitio Hacedlo No puedo Tengo que quedarme aquí Hasta que alguien Se ponga en contacto conmigo ¿En contacto contigo? El compa Mi fresco panita Urukawa va a poner Todas las cortas Sobre la mesa pronto Cuando eso pase Va a necesitar Todos los aliados posibles Más de los que ya tiene No puedo decir más Lo siento Mitsu Te mantendré informado Entiendo ¿Pero no es Masumi Erakawa El mismo hombre Que te disparó? No me disparó Para matarme Me disparó Para asegurarse De que viviera Te disparó Para que vivieras Que puta locura Es una historia larga Ya nos tomaremos Una birra Y os lo contaré Bueno Con Zao por aquí Creo que deberíamos prepararnos Oh Se va a unir No sabemos Que nos depara en el futuro No Vamos a abastecernos De pasta y equipamiento Estoy de acuerdo Toma Zao se ha unido al grupo Pero ahora tenemos a la gente Muy bien equipada En el próximo episodio Ya continuaremos con la historia Y eso Tchau 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 Tchau